muy bella la oficial de aquí de Oaxaca hola amigos escuchan eso aquí viene de nuevo aquí viene de nuevo el carnaval oaxaqueño aquí por la guela guetza chequen nada más ahí vienen allá a lo lejos ahí están se vienen aproximando rápidamente ya están aquí amigos están llegando los automovilistas asustados ya que pueden ser arrollados por el desfile corran corran hasta aquí amigos la fiesta y el ambiente oaxaqueño aquí en época de guela guetza impresionante es como el cuarto más o menos que me topo el día de hoy ando por aquí por el centro que vienen en zancos aprovecho para promocionar esa comida de por ahí tan solo 65 pesos la oficial agilizando el tráfico pasen pasen muy bella la oficial de aquí de Oaxaca ya están aquí amigos han llegado la oficial agilizando el tráfico carnaval oaxaqueño un ambiente 100% mexicano que hermosa canción y bueno pues allá va Sabe hasta donde pares En época de gelaguerza Este tipo de cosas Aquí por todo el centro de Oaxaca Se respira el ambiente de fiesta El ambiente de licor En el aire de mezcal Adiós señores carnavaleros Hasta pronto No dudo en que Muy probablemente voy a encontrar Otro de esos desfiles Por aquí más adelante Ya saben amigos Si lo que buscan es fiesta Vengan para acá A Oaxaca en época de gelaguerza Se los recomiendo Otro más amigos Otro desfile Por aquí por el centro He perdido la cuenta De cuántos de estos No he encontrado el día de hoy Paseando por aquí Por el centro de Oaxaca Estoy un poco confundido Amigos Por favor que alguien me explique Si estas celebraciones De por aquí Son debido A que por estas fechas Es la gelaguerza O se debe A que es la graduación De alguien Lo digo por esto Esto que están regalando Por aquí Es para tomar mezcal Pero Habla sobre una graduación Bueno ya sea por una graduación O por la gelaguerza El ambiente Está muy bueno por aquí Bueno ya por fin Me regalaron Un poco de mezcal Bastante bueno Saludos a la licenciada Carla Chimil Muchas felicidades Por tu graduación Gracias